Me dicen por ahí que no hay manera De que este sentimiento se me muera Ah, achárame que esa pared es hueque Ah, pues siempre hace conmigo lo que quiera Tiene ese hueque Que me hace tomar malas decisiones Me tiene hipnotizada Me aplico un abra cadabra Cara de glimpsa blebana And I've never been higher Que me hace tomar malas decisiones Me hace tomar malas decisiones Que me hace tomar malas decisiones Me hace tomarma lustrad broadband